Según datos proporcionados por autoridades mexicanas y de Colombia, los cárteles del Pacífico y Jalisco Nueva Generación, con el apoyo de organizaciones criminales de Colombia, han creado siete rutas marítimas en el Océano Pacífico. Todo esto para el trasiego de cocaína que tienen sus puntos de partida a puertos o zonas de playa de Colombia, Ecuador y Perú, y como destino México, para luego ser trasladada a Estados Unidos. Asimismo, y de acuerdo con informes de la CEMAR y de la Armada de Colombia, dentro de la campaña naval Orión 5 y del Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico, se han detectado a través de sus áreas de inteligencia naval que los grupos de crimen organizado transnacional utilizan buques mercantes. De acuerdo con estos reportes, los contenedores, veleros y yates que zarpan de los puertos principales de Colombia, Ecuador y Perú se utilizan para el traslado de clorhidrato de cocaína. Por otra parte, los puntos de partida de lanchas rápidas tipo Go Fast y Eduardoño, semisumergibles y sumergibles, se ubican en zonas costeras selváticas de difícil acceso, como López de Micay, un municipio colombiano selvático con salida al mar, cuyas playas se habilitan como rutas o líneas de narcotráfico hacia México y Panamá. Cabe señalar que el cruce de información entre la CEMAR y Armada de Colombia, a través de sus áreas de inteligencia naval, en cooperación con la Fiscalía General de la República, la Dirección Antenarcóticos de la Policía Nacional de Colombia y la DEA, señalan que el cártel de Pacífico y cártel Jalisco Nueva Generación subsidian a diversas organizaciones criminales sudamericanas. Por su parte, los socios criminales que se han detectado a través de la detención de sus integrantes y líderes encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, los urabeños o los usuaga, Clan del Golfo, Chaparrapos, los Pacheca y el propio Ejército de Liberación Nacional ELN. No obstante, en el caso del cártel de Pacífico, financiadas actividades del grupo criminal denominada Clan del Golfo, que tiene su zona de influencia en la Baja Cauca, mientras que los Caparrapos, que operan en el departamento de Antioquía, trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación. Con información de la redacción para 90 grados, Gustavo.